mira 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 qué fácil es preparar estas maravillas unos panecillos de queso impresionantes que se hacen con sólo tres ingredientes y es que hoy preparamos esta maravilla que son unos panes de queso con sólo tres ingredientes hola yo soy pelayo y esto salado holandia y mira qué maravilla tenemos hoy unos panes de queso que hemos creado con sólo tres ingredientes y sin gluten poco más se puede pedir así una cosa súper súper importante lo creas o no con tres ingredientes sin gluten y hechos en un periquete están súper buenos así que recetón espero que no te lo pierdas y que los disfrutes de verdad atrévete a prepararlos vas a sorprenderte están buenísimos y recuerda que con un queso que esté rico rico todavía disfrutarás más yo lo voy a hacer con mozzarella que tiene ese toquecillo salado que yo creo que le va de lujo pero oye si te gusta con otro queso adelante que esto los admite todos vamos a por ello y a disfrutar para preparar esta maravilla vamos a utilizar 200 gramos de un queso rallado el que más te guste yo mozzarella que es más o menos un paquete además 270 gramos o dos tazas de maicena harina refinada de maíz o almidón de maíz y 200 mililitros o una taza de nata o crema de leche lo primero que hacemos es colocar los tres ingredientes en el mismo recipiente así que ahí tengo las dos tazotas de maicena o harina refinada de maíz o almidón de maíz y le pongo el queso rallado yo he utilizado mozzarella porque tiene ese puntito salado que creo que le va genial y un vaso o taza de nata o crema de leche para adentro una vez que lo tienes todo toca amasar y como es un producto muy pastoso al principio si tienes guantes de plástico como estos genial si no puedes hacerlo simplemente a mano aunque te vas a manchar mucho o utilizar una bolsa de plástico que hará las mismas funciones que estos guantes tan monos y azules que tengo yo como notarás de la que vas amasando te va a quedar primero abajo una pequeña capa del polvo de la maicena pero no te preocupes que la humedad lo va a ir cogiendo y a medida que vas así aplastando y soltando aplastando y soltando esto va cogiendo forma así que toca estar un par de minutitos aquí con la manita ocupada hasta que va cogiendo el puntito final antes de que se endurezca puedes corregir con alguna especia que te guste en mi caso le voy a poner un puntito de sal y de ajo en polvo puedes ponerle lo que quieras o simplemente dejarlo sin nada que también están muy ricos a mí me gusta el puntito de la sal y del ajo así que se lo añado otro punto que a mí me interesa mucho y suele gustarme es orégano y albahaca pero imaginación al poder ponerle lo que queráis o dejarlo simplemente con el sabor limpio del queso que también es una opción segura y nada amasar hasta que formemos una bola así de fácil la receta de hoy es tan tan fácil que no tiene ni truco solo recordarte que como en todas las masas si te queda muy blandurrío y no se forma bola le eches un poco más del ingrediente seco en este caso la maicena si te pasa lo contrario y te queda demasiado dura un chorrito más de nata al final tenemos que lograr esta textura que ves aquí mira una bola que se maneja perfectamente y en la cual haces marca con los dedos si quieres ahora sin más dilación colocamos un papel de horno o una silicona sobre una rejilla o bandeja de horno cogemos una porción grande como esta que ves aquí de este tamaño más o menos que cubra la palma y lo boleas un poco formas una pelotita y a por el siguiente estos van a ser nuestros panes también os digo que este tamaño queda perfecto pero podéis hacerlo en otro tamaño y forma si lo prefieres eso sí el tiempo de horneado es posible que te varíe un poquitín dependiendo de la forma y del tamaño que hagas tus panes venga otro más que lo tengo por aquí un poquitito así a mí me gusta siempre hacerlos y esto me parece bastante importante siempre bollos de un tamaño similar porque si no si los haces por ejemplo te apetece hacer dos pequeños y uno grande pues al hornear vas a tener un poco más de problema unos se cocinarán primero otros después te quedará uno duro otro pasado en fin es mejor cada bandejada a hacerla del mismo tamaño mira otra más también te digo si no tienes guantes ni plástico que pongas un pelín de maicena o harina refinada de maíz en tus manos para hacer este proceso del boleado porque si no esta masa aunque ya forme bola se te va a pegar un poco a los dedos y va a ser un poco lío venga otro más mientras tanto ya que estoy aquí trabajador hoy y te lo estoy mostrando todo te recuerdo que este es un momento muy bueno que bueno el mejor momento para que le des a la campanita ya suscribirte al canal que no cuesta nada es gratis a mí me ayuda un montón y además te recuerda de todas las novedades que tenemos en el canal así que es una ventajita vídeo nuevo notificación nueva así de fácil hay que buena forma de no perderse detalle bueno bandeja lista y ahora vamos con ella directamente al horno eso sí recuerda que el horno lo tienes que tener precalentado a 180 grados 30 grados o 355 fahrenheit y una vez que lo tienes para adentro todo tan sencillo como esperar a que el horno haga su magia en unos 15 a 20 minutos unos bollos de este tamaño quedan listos sabrás que están listos porque por afuera empiezan a tener un color doradito no te interesa que se doren demasiado demasiado para que no queden duros pero sí que tengan cierto tono dorado así que cuando tengan esta pinta ya tenemos los bollos listos solo te queda dejar que templen un poco y a disfrutar unos bollos crujientes por afuera y blanditos por adentro con el sabor al queso que le hayas puesto que te digo que son un auténtico vicio no te los debes perder mira 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 qué maravilla si es que en la comida pasa lo mismo que con las personas el interior es lo más importante y mira qué pedazo de pinta anímate a prepararlos un día porque estoy seguro de que te van a sorprender un montón y lo más importante tardarás poco y los vas a disfrutar y llega el mejor momento probar esta maravilla vamos a ello me encantan queda la parte de fuera con una capa de corteza crujiente muy fina pero crujiente y dentro una una especie de masa no es pan a cien por cien es como una especie de mezcla entre pan y una masa eso sí muy blandita bastante esponjosa y que está buenísima me encanta la mozzarella y en esta receta tan sencilla quedan unos panecillos pero 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 de súper lujo ya te digo que son una maravilla no queda la amiga esponjosa queda una amiga ya os digo un poco compactada pero a la vez es suave y es que está buenísima no antes de comer más cuéntame aquí abajo en los comentarios si te ha gustado la receta y si quieres que haga chorradas de estas que estén tan buenas y sean tan fáciles de hacer cositas con tres o cuatro ingredientes nada más si se te ocurre alguna cuéntame acá abajo en los comentarios y así yo cojo ideas mientras tanto puedes ver este vídeo que ya ves que tiene una pintaza o pulsar aquí para suscribirte al canal activa la campanita y las notificaciones y todos los jueves y domingos te avisarán de que tenemos una nueva receta para ti